Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Seguimos respondiendo preguntas que me habéis hecho en las redes sociales sobre todo en la página de Instagram, ya sé que está muy de moda y entonces ahí es donde están todas las preguntas Preguntita que me han hecho ¿Cómo preparar? Me habéis preguntado varios ¿Cómo preparar un 10K? Me habéis preguntado dos tipos de preguntas ¿Cómo empiezo a correr para un 10K? y ¿Cómo mejorar para un 10K? Yo no sé si estas preguntas vienen a base de... porque como este año estamos rompiendo récords propios de 10K, de maratón y de tal os da más curiosidad por si hago algo fuera normal que no, que hago cosas que hacemos todos Entonces, bueno, ahí va una respuesta al menos me he hecho un resumen de 4 o 5 cosas que creo que es importante para mejorar este tipo de distancia que a mí me han funcionado y le han funcionado cuando también entrenaba gente online Cosas importantes a tener en cuenta ¿Cuántos días puedo entrenar? ¿Soy de los que le gusta salir a correr? ¿O soy de los que salir 3 o 4 veces a la semana me cuesta? Entonces, esto es muy importante Hay que pensar que lo más importante es disfrutar Y si no disfrutamos corriendo A ver, está claro que si tú entrenas 5 días a la semana pues puede ser que esos 5, 1 o 2 días no disfrutes pero porque vas sobrecargado X cosas, ¿no? Pero luego hay gente pues que sí que disfrutamos el 90% de los entrenos Hay días que no apetece entonces pues entrenas sin ganas Como digo siempre, ¿no? Cuando no hay ganas no es que no entrenas sino que entrenas sin ganas Y punto Entonces, importante eso a ver cuántos días y si me gusta correr Eso es muy importante Luego, la primera cosa Si estás preparando un 10 Si estás intentando correr tu primera vez un 10 kilómetros Lo primero es no te agobies Ni el tiempo, ni nada ¿Que hay que entrenar? Pues sí, claro que hay que entrenar Cuanto mejor preparado vayas más lo vas a disfrutar Ahora, está claro que Conozco gente que a lo mejor viene de otro deporte y entre comillas te va a correr un 10K y enseguida ya está preparando y está a cuchillo intentando Vamos, voy a intentar bajar 40 minutos Pues voy a... A ver, no te agobies disfrútalo un poquito y cuando ya la hagas pues ya vas bajando Si tú enseguida ya la primera vez vas a cuchillo o te va a pasar como a nosotros que luego bajar 5 o 6 segundos es... ¡Buah! Una barbaridad y el primer día que te salen un poquito mal las cosas llegas un minuto más tarde en un 10K Entonces, disfrutar Eso es lo importante Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo Oye Julio, me encanta correr ¿Cuántos días puedo correr? Oye, pues mi recomendación aunque sea un 10K y sea cortito yo saldría entre 4 y 5 días a la semana La verdad Si podéis Es una buena manera Ahora En estos 5 días ¿Cómo habría que repartirlo? Pues mira Hay Desde farlex o cambios de ritmo como se suelen llamar Se pueden hacer ejercicios piramidales en plan Por ejemplo sales calentas 15-20 minutitos y haces un minuto rápido un minuto lento dos minutos rápido dos minutos lento y así hasta 5 minutos y luego haces el piramidal y bajas ¿No? Eso por ejemplo sería una manera o directamente pues hacer farlex de dos minutos fuerte dos minutos lento dos minutos fuerte dos minutos lento pues 5 veces 6 veces más o menos En los farlex tenemos una hora a una idea a 3,30 o a 4 claro la recuperación si luego la hacemos a 7 o no podemos casi ni trotar no nos va a dar de nada entonces la idea es hacerla un poquito más lenta pero la recuperación intentar hacerla un poquito más rápida eso es importante en mi caso pues si haces serie en vez de hacerlas a 3,20 a 3,30 pues las haces a 3,40 a 3,45 y la recuperación en vez de recuperar a 6 o a 5,30 pues intenta recuperar por debajo de 5 a 4,40 a 4,50 y entonces es como que le estás enviando un estímulo al cuerpo de estoy yendo a 4,50 y estoy recuperando o a 4,45 y estoy recuperando y eso es muy importante y también ese cambio con las pulsaciones a ver aquí también hay otro problema hay gente que no tiene reloj gente que no tiene pulsómetro bueno, acordaros siempre suave es puedo mantener la conversación fluida ritmo medio puedo hablar pero tampoco me hagas leerte un libro y voy a toda castaña voy como si fuese en un videojuego conduciendo un coche y ni me pregunten ni me hablen ni me pregunten la hora ni sé nada más o menos para que tengas una referencia porque tienes reloj y esto pues no hay problema o aplicaciones en el móvil etc seguimos que me lío como siempre otro trabajo muy importante y que hace muy poca gente tío sigo a muchos amigos y poca gente lo hace no lo entiendo incluso gente de trail hace poco series, encuestas es algo muy importante algo muy básico al final es muy importante también la potencia muscular sobre todo hacer series cortas y largas encuestas quiero decir se pueden hacer series desde 200 metros a 500 hasta un kilómetro en estas series que recomiendo yo si es una serie si es una cuesta pronunciada pero que se puede correr entera mi recomendación es la corres enteras y recuperas bajando mucha gente lo que hace es hago la serie hasta arriba descanso y luego ya bajo trotando no la haces así subes bajas o haces series en cuestas y en bajadas que es lo que ya por ejemplo yo recomiendo en trail que es hago la serie a tocastaña para arriba descanso pues 30 segundos un minutito dependiendo de la distancia que sea y bajo para abajo toda castaña porque también es importante saber correr al 100% en bajada cambia la inclinación cambia los músculos y cambia todo el tercero paso que os diría son series de toda la vida sea en pista y estas son seriamente en llano o en falso llano que son la teoría dice que siempre tienen que ser si son 10 series de 400 o 5 series de 1000 siempre habría que ir de más lenta más rápida esto sería perfecto en plan si tú puedes cambiar 5 segundos por serie eso sería clavado sería perfecto ¿no? eso es lo ideal y series pues como hemos dicho puede haber series de 200 metros de 500 de 1000 de 2000 incluso hay gente que hace series de 4000 y de 10.000 o sea imaginaos una idea hasta donde pueden llegar las series para el de 10 kilómetros yo lo máximo que recomendaría serían series de 2000 3 por 2000 es la recomendación que yo tendría descansando 2 minutos luego algo muy importante que la gente se olvida rodajes suaves rodajes suaves a veces nos olvidamos a 130 pulsaciones a 140 pulsaciones muy importante correr tranquilo eso es muy importante que es verdad que es aburrido pero bueno es una manera de vigilar el barrio descubrir son las nuevas algo también muy importante es hacer gimnasio fortalecer bien no solo las piernas sino también la parte de arriba porque al final también corremos con los brazos algo muy importante luego encuentras mucha gente que te está tocada abdominal que le duele tiene lesión en el lumbar oye pues hinchaste a hacer abdominales lumbares hay que fortalecer todo el cuerpo no vale solo para abajo o solo por la parte de arriba hay que fortalecer todo el cuerpo entonces como digo muy importante también la alimentación ya no es solo como entreno en 6 kilómetros también la alimentación mira un poquito si quieres preparar ese kilómetro es que me cuesta bajar de 40 minutos me cuesta bajar de 37 36 x cada uno tiene su tiempo en la cabeza de 50 minutos o de una hora pensar que el entreno es súper importante pero también a veces nos exigimos mucho en el entrenamiento cuando a lo mejor dices hostia si miro de de esta semana no me va el col o estas tal y ajustas a 3-4 cositas parece que no pero pero igual lo notas más que esforzándote más en las series ¿vale? entonces la comida es muy importante luego también nos ayuda mucho en la suplementación ¿no? por ejemplo el café antes de correr o 6 cortas en carrera a mi por ejemplo va muy bien en carreras cortas la betalanina pre-entrenos esto ya son como como digo yo siempre dos pins legales que van muy bien porque te activan mucho y hay gente que no le sienta bien al estómago tal a mi por ejemplo me sientan genial y es por ejemplo también otra recomendación que os doy para un 10K así que nada chicos si queréis ponerme abajo los que a lo mejor tenéis un poquito más de experiencia y os gusta compartir vuestro mejor entreno para un 10K oye pues mira yo siempre antes de un 10K hago este entreno todos tenemos un entreno para una distancia u otra de plan mira este es mi test y cuando tal sé más o menos como estoy pues podéis compartirlo perfectamente si tenéis más preguntas lo podéis hacer por aquí o por Instagram y nada muchas gracias por aguantar un ratito más un abrazo y hasta luego